Hola bebechita, ¿cómo estás? Nos volvemos a encontrar, te despedimos cuando te pusiste a la casa y ya estamos aquí. Ay, gracias bebe. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo viste la final de la casa de los famosos? Pues la vi intensa, la vi... La verdad es que yo quería que ganara mi amiga Lana, que era como que pues mi gallo de mis mejores amigas y todo, pero pues no ganó, fue el cuarto lugar. Está muy grueso. ¿Para justo el triunfo de Maripili? La verdad no fue justo para mi parecer, porque siento que hizo varias cosas malas en la casa, como que se enojaba todo el tiempo, les gritoneaba a todos, a mí me insultaba y me hacía bullying, que por mi cuerpo, que por mis nalgas, porque porque todo era recochina, no lavaba los baños, este... No sé, mil cosas que para mí no están bien, pero pues Puerto Rico fue la que la salvó, la que la apoyó y la que de verdad la gente se volvió loca, pues apoyar a su gente, una puertorriqueña y pues yo creo que ahí el triunfo, aparte México no puede votar, entonces es más difícil que llegues, ¿no? Muchos decían que iba a ser Lupillo quien ganaría la casa e incluso se dijo que era un triunfo robado. Lupillo Rivera la verdad es que tampoco era tan buena persona, eh, o sea, yo pasaba y me aventaba la puerta, o sea, de que se me caía algo y él me decía así como de que tú recógelo, o sea, de verdad que había cosas que decía, ¿cómo puede ser una persona así? Era grosero, tenía una energía muy fuerte, conmigo era grosero, con muchos pues le tiraba el perro, se enamoraba de todas, pero con las que no eran de su equipo pues sí les tiraba un poco. ¿A ti te tiró el perro? No, a mí nunca me tiró el perro, nunca me tiró la onda, este, y tampoco había como que esa química de ni siquiera llevarnos bien, o sea, era muy casual. Me cae bien, es buena onda, pero es demasiado manipulador, siento, tiene una mente manipuladora y una mente estratégica completamente, entonces como que no, como que conectamos en varias cosas. Oye, hablando de personajes de la Fesa de los Famosos, ¿cómo ves esta, cómo le hiciste para ser cupido entre Alfredo Adame y tu mamá? Cuéntanos. Pues Alfredo Adame me dijo que estaba guapa mi mamá, que ya le habían hablado varios compañeros que mi mamá que la habían visto y toda la cosa, y como que le brillaron los ojitos a Alfredo Adame, dijo, ay, pues yo ya no quiero una jovencita, yo ya quiero una mujer madura, hecha y derecha, seria y centrada, y la verdad es que mi mamá es muy, muy diva, la verdad, es muy tranquila, muy guapa, y este, y se ha hecho sus retoquitos, entonces como que se ve muy bien. Y mi mamá le dije, oye, ¿qué onda con Alfredo Adame? Y me dijo que se le hace un señor muy inteligente, y este, con personalidad fuerte. Y la verdad es que sí pensé en juntarlos, pero me arrepentí. Es que si termina literal, Alfredo Adame hablando mal de mi mamá por cualquier cosita, y luego ya mi mamá ya se hace viral, y luego le dicen trans como Magaly Chávez, y luego imagínate, entonces si es de mérito, o sea, tengo una relación con Alfredo Adame, la verdad, ha tenido una fama que todas sus exnovias hablan mal, todas sus ex esposas, todas sus exnovias, y la, y mi mujer, y mi tercera mujer, y me casé, y me usó, y no sé qué, entonces como que digo, a ver, aquí quién está mal, Alfredo Adame, o todas las mujeres de Alfredo Adame, o sea, no hay ni una que hable bien, entonces como que me dio miedo. ¿Pero qué tal si hiciera la buena? No sé, pues mi mamá ya quiere algo, o sea, serio, bien, y Alfredo Adame dice que quiere algo serio, bien, entonces no sé si, pero si no es verdad, es que luego Alfredo Adame se le zafa el tornillo, no sé, porque a veces yo le cago bien, a veces yo le cago mal, o sea, imagínate esa bipolaridad, yo soy la misma, ¿no?, pero es verdad, quién sabe qué onda. Bueno, es que tú eres amiga de Magali, por eso. Fíjate que al principio sí le afectaba un poco que yo fuera amiga de Magali, y después, este, ya no, o sea, como que aceptó que era mi amiga, yo la conocía, obviamente la defiendo, y le tiro todo el amor, pero pues él está peleado con Magali Chávez y hace mucho, y traen un preto ya hasta legal, entonces como... Y malado y todo. Ajá. No sé si es mujer, ¿no? Sí, yo conozco a Magali, obviamente es mujer, y la conozco hace varios años, desde hace como 5 años, y nunca, o sea, yo la he visto en cambiarse en tanga, sí. O sea, es mujer, mujer, no hay forma que... Solamente que se ha operado hace 50 mil años, pero al parecer tiene un cuerpazo, o sea, Magali no se le nota nada, ni nada. Un cuerpazo con esperanza. Pero... Se le vería ahí raro, por ahí abajito, y la verdad es que la tiene muy bonita. ¡Ah! Sí, 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 sí. Y este, la tiene muy bonita, y es muy guapa, y no, no, yo no creo. Oye, mi visita, tú que estuviste dentro de la casa de los famosos, ¿qué es lo que verdaderamente sucedió para que fuera tan polémica? ¿Por qué hubo tantas salidas? ¿Por qué hubo tanta deserción de participantes? ¿Qué fue lo que verdaderamente estaba sucediendo? Pues... Un cuarto, la verdad, el cuarto tierra donde estaba Maripili, donde estaba Lupillo Rivera, era demasiado tenso, o sea, la energía era muy pesada. Todo el tiempo estaban pensando en estrategia, todo el tiempo estaban pensando en, ¿y qué vamos a decir? ¿y qué vamos a hacer? No sé qué, o sea, y los otros cuartos, por ejemplo, donde yo estaba, nos tratábamos de divertir más. Era como, pues, a pasarla bien, a hacer amigos, a divertirnos, y así, y en ese cuarto había demasiada tensión. O sea, yo creo que Lupillo Rivera es una de las personas que hizo el cuarto así como pesado, que la verdad es que ya manejaba todo su santojo, y pues, se fueron hartando, o sea, su cuarto se fue hartando. O sea, Gregorio se salió, era de su cuarto. La divasa renunció, era de su cuarto. Talib se escapó de una patada, era de su cuarto también. O sea, no es casualidad que solamente de su cuarto se quieran ir, ¿no? Entonces, este... Le lanzó el pego a Talib García. ¿Quién? Le lanzó el pego. ¿A quién? A Talib, lo que se dijo acá muera. Probablemente había una relación por ahí, que por eso Talib decidió abandonar la casa. Pues yo nunca vi alguna relación. Tal vez ellos tenían la suite, que era arriba, donde nadie los veía, donde dormían en un cuarto separado. Pasó algo, ¿no? Hay rumores. Pero yo verlos nunca, o sea, yo creo que enfrente de todos en la casa nunca lo hacían. Entonces, yo nunca vi nada. O sea, hay muchos chismes de eso, que la verdad es que yo nunca vi nada. ¿En qué momento pasó eso? O sea... Pero sí dicen que anduvieron, que estuvieron en la misma cama. Ah, compartían la misma cama, sí. Compartían la misma cama porque les tocó el mismo cuarto. Pero realmente que pasara algo, yo nunca vi. Entonces yo, no sé si lo hicieron a escondidas de mí. Yo nunca me entereo, soy muy despistada y nunca vi nada. Oye, ¿y qué pasó con tu exnovio? ¿Ya hubo perdón? ¿Ya se reconciliaron? ¿Con cuál exnovio? O sea, que regresas antes de venir a la casa. ¿Viste que le pusiste el cuerno tú? ¿Yo no le puse el cuerno? ¿Qué dijo? Ay, está loco. Yo jamás he puesto el cuerno a ningún exnovio. O sea, dijo que dentro de la casa me pusiste el cuerno y no te quedas rollo. Mira, yo lo corté antes. Rodrigo lo corté antes de entrar a la casa porque ya me había puesto los cuernos. Y yo entrando a la casa, yo dije, mira, yo quiero una relación tranquila. Si tú te portas bien y si yo me porto bien, pues estamos bien, ¿no? Regresamos. Pero en realidad es que yo nunca le puse los cuernos. O sea, y lo máximo que llegué a hacer en la casa fue darme un kiko con el rome. ¿Y esa vez? ¿Y de verdad? Ya lo había cortado. Yo ya lo había cortado antes de la casa. Y lo máximo que hice fue eso. Él, cuando salí de la casa, se echó a mis amigas, a la terapeuta, a otra amiga conocida. O sea, se acostó con medio mundo. Entonces, la verdad, eso yo no perdonaría. O sea, por lo menos perdonaría un kiko que yo me pude de haber dado con el Clovis. Pero acostarse con tantas mujeres y que me manden videos, no, no, yo no lo perdono. Oye, ¿y qué pasó con Brando? Porque primero habías dicho que era un mantenido y era un chorro de cosas. Y luego dicen que los vieron discutiendo en un evento en una plaza. ¿Qué pasó? Fui a un evento en una plaza. Me lo encontré y él empezó a hacer uno en vivo y yo ya me iba. Y él como que me estaba choque y choque. Y yo tenía que pasar por ahí. O sea, la salida era por ahí. Tenía que pasar. Y me hacía así con la mano de que ven, ven, ven. Lo saludé normal y ya me iba. O sea, literal, nada más lo saludé. Bueno, adiós y ya me voy. Y él me, y él me jaló. Y él me jaló. Y obviamente me pidió perdón. Obviamente aprovechó. Yo sentí que súper aprovechó la live para pedirme perdón en frente de todos. Me agarró la mano, me pidió perdón. Perdóname, yo te, yo te quiero mucho. Ya no hay que llevarnos mal, hay que llevarnos bien. Por favor, por favor, perdóname. Y la verdad es que siento que me utilizó nada más para su live, para quedar bien con sus amiguitos. ¿Pero de qué le ibas a perdonar? Ay, pues yo de Brandon, de que es un infiel, que es un engaño diez mil veces, que lo mantuve años en mi casa, que se acostó con amigas. No, yo no iba a la suerte en El Amor Horrible. Ya, una nueva, una nueva. Pues ya había los requisitos para que ya... No les puedo decir que tengo ondas con un cantante, pero próximamente, si ya hacemos a la luz todo, pues ya se enteraron. ¿Qué cantan? No puedo decir porque si no va a ser... ¿Upero? No puedo decir. ¿Urbano? No. 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 Panda. Panda. Ah, mexicano. Mexicano. ¿Algún éxito que haya tenido? Ay, no. Sí, ya te digo. No, bebé. Pistas. No, porque apenas estoy ahí en romance, entonces todavía no somos nada. No, pues no. Apenas nos estamos conociendo, estamos fluyendo. Llevo beso. Llevo beso, nada más. Besito en el cachete. Salidas. Sí, sí, salidas, me invito a sus conciertos y todo eso, pero ahorita sí por debajo del agua. Pero ya les contaré. Está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Dejarnos con el cachito a ver.